Lo que nos convocaba a tratar de pensar la situación de VIH, para no decir el problema del VIH, es tensionar algunas cuestiones que nos hagan pensar la salud. Para dar un ejemplo, una de las consignas que apuntaba a visibilizar las personas que conocemos en nuestro círculo familiar, o de amigos o de barrio, que conviven con cáncer, la mayoría siempre conoce a alguien. Ahora, con relación al VIH, no. Eso nos motivaba a preguntarnos qué situaciones de salud pueden pertenecer a la dimensión de lo público y qué situaciones no. ¿Y por qué, justamente? Una de las situaciones que comentaba, nosotros trabajamos con gente del hospital y trabajadores sociales, es que hay usuarios de salud que en su círculo familiar no cuentan que tienen VIH, sino que dicen que tienen cáncer, para poder acudir, sin el estigma que tiene el VIH. Entonces, eso nos hacía preguntarnos, bueno, ¿qué hace que ese colectivo de personas que conviven con VIH no se visibilicen como tal? Como sí sucede con otras situaciones de salud, como la asociación civil, Nadia, que es acá de Río Cuarto, para las personas con diabetes. Entonces, la idea es justamente pensar cómo construir un colectivo que además pueda empoderarse a partir de eso que comparten. Porque justamente empoderarse y formar un colectivo es lo que ha permitido a muchos grupos avanzar en cuestiones de derechos. ¿Obtuvieron respuestas sobre por qué se dan esta estigmatización? ¿Por qué las personas que tienen VIH no lo pueden comunicar libremente como cualquier otro tipo de enfermedad? Sí, quizás más vinculadas a la hipótesis que todos podemos animarnos a decir, tiene la carga histórica de haber sido un padecimiento que entre finales de los 80 y los 90 estuvo vinculado fuertemente a la comunidad LGTB TTI+. Si le sumamos que esa comunidad tiene un estigma y que además está asociada a una dimensión que es bastante íntima y personal, que es la sexualidad. Entonces, en ese sentido, el VIH tiene una carga estigmatizante por pertenecer a una comunidad excluida, y es redundante decir estigmatizada, pero a la vez porque refiere a esa dimensión de lo íntimo y lo personal que es la sexualidad de las personas. Esa sería nuestra hipótesis que nos animamos a decir, bueno, ¿por qué hay un estigma en relación a decir que convivís con VIH, que decir que convivís con cáncer? ¿Se ha avanzado en la información, en la prevención sobre el VIH, fundamentalmente a partir de la Ley de Educación Sexual Integral? No puedo hablar, digamos, por la totalidad del sistema educativo, pero sí, digamos, yo me dedico a la docencia, entiendo que hay ciertas temáticas que monopolizan que monopolizan la atención no solo mediática, sino la urgencia, ¿no? Está más visibilizada la situación de violencia de género o acoso en las instituciones educativas por una urgencia y una emergencia con la población con la que trabajamos. Sin embargo, la cuestión del VIH ya no es un tema que, en todo caso, monopolice por la urgencia de tener que abordar una situación, por ejemplo, de violencia en el noviazgo, que nos obliga a quienes trabajamos en el sistema educativo a abocarnos a eso. Además, le sumamos que si hubiese situaciones de salud vinculadas al VIH, como están estigmatizadas, no nos interpelan en la emergencia. Quizás el trabajo consista en generar las condiciones institucionales para que puedan emerger esas situaciones problemáticas. Y en relación a la información, entendería que no estamos más informados, hay más acceso a información, pero eso no se traduce en mayor calidad al momento de consumirla.